El género de suspenso es difícil de definir. No es tan blanco y negro como una película de terror o una comedia, pero al mismo tiempo reconoces un thriller cuando lo ves. El género siempre ha sido popular debido a su capacidad para mantener a los espectadores, adivinando hasta que aparecen los créditos. A continuación encontrarás cinco lanzamientos recientes que no lograron atraer la atención que merecían. Si bien claramente hay una combinación de varios subgéneros, cada entrada en esta lista se puede definir como un thriller de alguna manera. Matthew es un joven y talentoso analista de cajas negras que tiene la misión de resolver la causa del accidente mortal de un avión. Sin embargo, cuando el caso es cerrado por las autoridades, Matthew no puede evitar sentir que hay algo mal con las pruebas. Al escuchar las grabaciones de nuevo, empieza a detectar algunos detalles muy perturbadores. Desobediendo las órdenes de su jefe, Matthew comienza su propia investigación clandestina, una obsesiva y peligrosa búsqueda de la verdad que pronto amenazará mucho más que su carrera. Black Box es un thriller tenso y elegante sobre la investigación de un accidente aéreo que mató a 300 personas. El final de la película tiene algunas dramatizaciones improbables, pero el resto es un apasionante juego del gato y el ratón entre el protagonista y las fuerzas ocultas que quieren silenciarlo. Un agente de Hollywood comprometido recibe una misteriosa carta para un encuentro sexual anónimo y queda atrapado en un siniestro mundo de mentiras, infidelidad y datos digitales. Mientras intenta averiguar quién está detrás de la carta, se ve envuelto en una serie de asesinatos y escándalos que amenazan su carrera y su relación. The Beta Test es una comedia negra y un thriller que incomoda y divierte a partes iguales. La película satiriza el mundo de Hollywood con humor ácido y una estética retro. Tiene algunos momentos absurdos y exagerados pero también reflexiona sobre temas actuales como la privacidad, el consentimiento y el machismo. The Beta Test es una película original y provocadora que no dejará indiferente a nadie. Una profesora universitaria en duelo se enfrenta a dos cazadores que invaden su propiedad en las remotas montañas del oeste americano. Lo que empieza como un simple altercado se convierte en una escalada de violencia y venganza que pone en juego su vida y su cordura. Tierra Sin Ley es un thriller dramático que explora los temas del trauma, la identidad y el poder. La película tiene un ritmo lento pero intenso que crea una atmósfera de tensión y angustia. El director Julian Higgins muestra un gran dominio de la puesta en escena y la fotografía aprovechando el paisaje majestuoso y aterrador de la región. Gods Country es una película profunda y perturbadora. Una mujer pierde su teléfono móvil en el autobús y lo recoge un hombre que se hace pasar por un técnico. Lo que ella no sabe es que él es un asesino en serie que instala un programa espía en su teléfono para seguir todos sus movimientos. Pronto la vida de la mujer se convierte en una pesadilla de paranoia, pérdida y peligro. Identidad Desbloqueada es un thriller psicológico que explora los riesgos de la vigilancia digital y la invasión de la privacidad. La película tiene un buen ritmo y una atmósfera opresiva que crea una sensación de angustia e impotencia. Tiene algunos giros sorprendentes y escenas impactantes pero también algunos clichés y situaciones poco creíbles. Unlocked es una película entretenida y tensa. Robert es un joven policía que investiga una serie de asesinatos de hombres homosexuales en la Varsovia comunista. Para infiltrarse en la escena gay utiliza a Arek, un estudiante alemán como informante. Pero lo que empieza como una estrategia profesional se convierte en una relación personal que le hace cuestionar su identidad y su lealtad. Operación Jacinto es un drama histórico y un thriller policíaco que se basa en la operación homónima que llevó a cabo la policía secreta polaca en los años 80. La película muestra el clima de represión, miedo y violencia que sufrió la comunidad gay bajo el régimen comunista así como la hipocresía y el cinismo de las autoridades. El director Piotr Domaleski recrea con acierto la época y el ambiente usando una paleta de colores fríos y una banda sonora envolvente. Una película valiente y conmovedora que denuncia una injusticia histórica.